¿Es así o no? Acá, no pueden poner un chiste en música a nosotros Porque, me dicen que voy a ir a bailar un reggaetón que se saca la grima No le voy a ir a un gato, un gato, un gato Un gato, un gato, un gato Prende ahí Eso es lo que dice Prende, 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 prende Prende, prende Prende, prende Para que todo siga la fiesta Claro